Práctico, rápido y cada vez más imprescindible es el microondas. Pero a pesar de su popularidad, hay muchos rumores por ahí que dicen que cocer los alimentos en el microondas no es nutritivo. ¿Será esto verdad? El microondas, como bien lo dice su nombre, usa ondas de energía muy parecidas a las del radio, pero de menor longitud. Estas ondas cortas son muy selectivas, pues solo funcionan con las moléculas de agua, haciéndolas vibrar y generar calor. Es verdad que al calentarse los nutrientes se degradan, pero esto ocurre en el microondas, en el horno o en la estufa. La ventaja del microondas es que como calienta los alimentos mucho más rápidamente, evita que se pierdan minerales y vitaminas. El punto en contra de los microondas es que al no calentar uniformemente la comida, hay zonas donde se concentra el calor y se pueden degradar en mayor cantidad los nutrientes. Sin embargo, esto se puede prevenir usando recipientes con tapas y moderándonos en el tiempo de cocción. Los microondas no le quitan los nutrientes a sus alimentos. Utilizando tapas y no exagerando en el tiempo, es quizá la mejor forma de cocinar su comida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!